Suma de muchas voluntades, gente que nos donó dinero, con el que se adquirió una pieza entera de un algodón, después al personal administrativo y profesores como Silvia Jiménez, fueron en la Escuela de Actividades guardando bien las distancias, cortaron los cuadritos, según nos había explicado. Después, para hacer tanta cantidad, no son barbijos, son tapabocas sociales, necesitábamos una persona que esté avesada en la costura, porque si no lleva mucho tiempo, porque el algodón daba para... O sea, les explico, si uno hace el casero del cuadro de 60 por 60, es muchísima tela. Este tipo de modelo como el que yo tengo puesto, lleva menos tela. Entonces, para poder sacar mayor cantidad de tapabocas, se eligió este modelo. Tenía que ser alguien que tenga lo que se dice la cancha de la costura, como son los talleres, para sacar cantidades. Así que, bueno, una persona que está trabajando, se le lleva todo cortado, todo el material, el algodón, el hilo, todo, y ella hace toda la costura. Y todos los días, 5, 5 y pico de la tarde, vamos retirando tandas que quedan en municipio, para que después, por supuesto, el Consejo Social, porque todo esto se canaliza como debe ser a través del Consejo Social, va tomando las medidas pertinentes, cómo va a ser la distribución, etcétera. Así que, bueno, en este caso, quiero aclarar que, si notan, es un algodón de muy buena calidad, que por ahí uno dice esto, el que entiende dice qué costo, qué costo elevado para algo que no era necesario, que se pueda hacer con desechos de remera. De hecho, mucha gente está acercando, todo lo pedimos a través del Consejo Social, remeras, pedazos de algodón para hacerlos. También eso nosotros lo recibimos y lo hacemos, pero hay una gran tanda alrededor de unos mil y pico que van a hacer de este algodón. ¿Qué pasa? Sí, es más caro, pero el dinero lo donó una persona y no se consiguió otra pieza en Chacabuco apta para tapabocas social que no fuese esa. Entonces, bueno, igualmente quiero agradecer porque el señor Toto Masochi, como era un tipo de algodón, el único que él tenía, muy caro, hizo una quita importante del valor para que la plata que nos habían donado alcanzase. Y el trabajo de la persona, hay algunos, los que lo hacen más casero, que no es tanta cantidad, que son unas dos profesoras, no. Pero la señora que tiene, que va sacando muchas tandas todos los días, a ella se le paga, también hizo un precio muy accesible para colaborar, pero también necesita el trabajo como todos. También el dinero fue donado por un particular, o sea que a municipio todos estos tapabocas sociales no le salen ningún importe, ni una moneda.